1, 2, 3, 1 Viva el marido de Jesús María Se agarrará con la bienvenida Los míticos medios y las todas miran Que aquel que me dio no lo creía Y decía Que veo, que veo Que veo, que veo Después me fui para Guanajuato Con tu rastro de Filipe Hernández Pero con la que traje ese puño ahora Pero me preocupara que iba adelante Y me dijo Que veo, que veo, que veo Que veo, que veo, que veo Y caminando fui al calle donde came Caminando, rusa, cariño, zapamón Con tu rastro de Filipe Hernández Que caí de cantantes a la madrugada Y agarré la venda y mi corazón campeón Con tu rastro de Filipe Hernández Que viven, que veo, que veo, que veo Que veo, que veo, que veo, que veo Que veo, que veo, que veo, que veo, que veo No, muchachos, por mi punto pa' que sea mundo, ¿qué? Andela, la gente está comentando por ahí ¿Y lo que dice? La rumba que se formó La que se formó, no La que se va a formar, tira pa' acá La gente está comentando por ahí La rumba que se formó La gente quiere bailar, rumba, y rumba le traigo yo ¡Guido! No, mañana ¿Dónde sabe tal jed mamí? En la revista y la calle ¡A lo que te gusta! ¿Qué es lo que dice? Tú me lo cuenten que yo lo vi Con estos ojos que te caen La gente está comentando por ahí ¿Lobito, vivas, pollito? Lπόν, pero ven que se maria Que mi rumba le suma, mi rumba me sentía ¡Ah, me lo vi! ¡Pregúntale, perú! ¡Suga! ¡Vamos más arriba, Perú! ¡Vamos más arriba, todo el mundo ahí! ¡Vengan a Lito, sí, señor! ¡El príncipe del cangui! ¡Vamos! ¡Chibú! ¡Chibú! Bueno, Perú, todo mundo así, ¡ah! ¡ loads así! ¡Me sigue copiando! ¡Pero me sigue copiando! ¡Huy! ¡Uy! ¡Uy! Perú! ¡Suga! Pero tengo que... Mira lo que tengo aquí Y no conozco el cojo como yo me veo Oye, padrino, seguro que sí Como te gusta, jala, jala Como te gusta, jala, jala Yuyuyuy Que están paseando, mamita En esta baila que ya no usan Yuyuyuyuy Oye, que estás igual que reza A la de la cachosa A la parria, alegría, Perú Vamos, dale cintura Que todo es Cuba Prevento, cargétero A la de la chica Prevento, cargétero Prevento, cargétero Prevento, cargétero Prevento, cargétero Prevento, cargétero Y dice Toma Yo quiero que el canto con ustedes solo Yo escucho Prevento, cargétero Conmigo, dice Tremendo, que Este es el perrulo máximo Como dice Sacúdalo Mira lo que traigo Te lo traigo de la mano Como dice Agua, agua Agua, agua A la de la cintura A la de la cintura Que te lo traigo de Cuba Prevento, cargétero Chuga Sur Seguro Prevento, cargétero Repito, cargétero Repito, cargétero Pero vas a seguir ¡Vamos! Seguro que sí Repito, cargétero Repito, cargétero Repito, cargétero Repito, cargétero Es como dice Agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua Seguro Mano que te gusta ¿Qué tal es lo que te gusta? Mano que arriba a tú que le gusta el characón de Cuba Mano que arriba a los fieles timberos La gente está limpiando con Perú Mano que arriba a las mujeres que vinieron solas Y sin compromiso Mujeres que no tienen novio, no tienen marido, no tienen nada ¿Cómo? Necesito tres mujeres conmigo acá arriba ahora mismo Pa' que bailen, pa' que gocen, pa' que disfruten ¿Qué va a subir? Arriba que el tiempo va pasando Ahí viene una, déjala pasar Déjala pasar Chepo, chepo, déjala pasar Chepo, chepo, déjala pasar Vamos, adiós, combina Ahora sí Dale cantera Dale cantera Pa' dentro y pa' fuera Dale cantera Cuidado que te quema Dale cantera Déjala, quédala Dale cantera De here cantera Manera maquín Que le ca免 Aunque larada ¡Brave, brave, brave! Dale cantera Ay mira cómo dice Ahí llama la escuela Dale cantera Ahí llama la escuela Dale cantera Ahí aleganera Dale cantera Dale cantera ¡Ale cantera! ¡Cara! 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 ¡Capa! ¡Ale, cantera! ¡Ale cantera! ¡Centuras se ponen! ¡Centuras se ponen! ¡Oh! ¡Peroa! ¡Abrazo! ¡Muchachos! ¿Qué hice? ¡Ahora que sí! ¡Revéngame! ¡Revíe a la mordida de vener! ¡Ay, guau, guau, guau! ¡Aguau, guau, guau! ¡Para barrio! ¡Centura! ¡Primeto la laga! ¡Cómo! ¡Primeto la laga! ¡Ay! ¡Se le fuera yo! ¡Primeto la laga! ¡Vamos, vamos para acá! ¡Primeto la laga! ¡Cabroso! ¡Dale, ganera! ¡Dipa y sabor! ¡Del salud! ¡Primeto la laga! ¡Primeto la laga! ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Muchachas! ¡Primeto la laga! ¡Primeto la laga! ¡Primeto la laga! ¡Ay! ¡GBau, guau, guau! ¡Se fue! ¡Muchas gracias! Bueno, 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 mañana le pago La madrugada ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres?